Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo una nueva noticia, bien Noticias sobre Pokémon Tournament, pero no muy buenas Es decir, no se sabe si es porque está en máquinas recreativas o porque no engancha Pero según algunos sitios de máquinas arcade que hay en Japón Se estarían retirando las máquinas del juego en algunos sitios Pues porque tiene baja popularidad, es decir, no consume mucha gente el juego ¿Qué quiere decir? Pues que echar la monedita para probar el juego no incita a gente a probarlo Pueden ser dos cosas, que el juego no haya enganchado a suficientes personas O no le ha llegado a un público que es donde quieren llegar O el concepto no les gusta, o prefieren esperar a que salga el juego en su formato de juego Y viciarse locamente Es decir, yo por una parte, puede ser que sea la última opción Es decir, a ver, no estoy diciendo que Pokémon Tournament sea aquí un vendeconsolas A rabiada, es decir, es un concepto nuevo como Pokémon Ranger o como Pokémon Mundo Misterioso Pero queda en la cosa, es decir, yo creo que la gente se cojca que va a salir ya para consola Para el 20 aniversario seguramente Y la gente pues dirá, pues no me voy a gastar mi sueldo en esta máquina recreativa Pues cuando, por lo menos hasta que no salga en consola Puede ser eso, pero ahí queda la cosa Ahí veremos a ver lo que pasa Es decir, las ventas solo se remontarán si cuando salga el juego La gente dirá, es decir, no es porque ya veamos esta noticia y digamos Ah, es que Pokémon Tournament es un fracaso Ni nada No Es lógico, es decir, yo lo entiendo Yo, por ejemplo Es como el caso de las demos Es decir, yo pongo el caso de las demos Yo en una demo o en una beta No me voy a viciar hasta la saciedad Como se ha viciado mucha gente Para jugar, es decir, yo juego un ratito Es decir, para ver como es Pero yo por eso, mi vicio en el juego final Si me le voy a comprar Es decir, o quiero jugar tranquilamente No me voy a viciar en una beta que Digadamente, no voy a sacar nada en claro Así que nada más Aquí me despido Un saludo y hasta luego